Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Los martes tenemos la costumbre de utilizar esta plataforma para analizar las situaciones que van ocurriendo en el mundo, con la idea de poder sacar alguna conclusión desde el punto de vista espiritual también. Y queríamos empezar con una palabra que es común en muchos, desgraciadamente. Bueno, hay un refrán que dice que mal de muchos consuelo de tontos, pero la palabra es corrupción. Hoy sale a la palestra la noticia de la sentencia que ha salido sobre el expresidente de Perú, Toledo, que le han condenado a 20 años de prisión cuando estuvo de presidente la corrupción que manejó en el país para sacar un beneficio personal, este tipo de cosas que suelen ir añadidas. No, normalmente el corrupto quiere sacar algún beneficio propio, pero no es el único caso. Nos encontramos con Evo Morales, que ha dicho que él no se va a presentar porque lo van a meter preso. En este caso el problema tiene que ver con otro tipo de corrupción, que es corrupción sexual con menores. Recordemos que dejó embarazada a una menor, creo que tenía 12 años, en este tipo de situaciones. Y lo que no aparece, porque si no hay una consecuencia posterior evidente, todo eso queda en oculto. Y recordemos siempre al presidente brasileño Lula da Silva, que también estuvo preso por temas de corrupción económica. Y vemos cómo hay tantos personajes públicos que aprovechan la oportunidad para enriquecerse personalmente o para sacar beneficios de tipo personal. Claro, hay dos tipos de beneficios. El beneficio personal, el lucro personal directo, y el otro que podríamos ser de indirecto, que es mantenerse en el poder. Entonces, genero todo un sistema corrupto para mantenerme en el poder mediante la corrupción, comprar votos. Voy a dar un ejemplo, porque tú diste algunos ejemplos de cosas que están sucediendo y yo te voy a dar otro. Por ejemplo, en Argentina, después de 20 años de kirchnerismo, salvo un periodo en el medio, están saliendo casos de corrupción, aunque en Argentina es endémico, no es solamente en los últimos 20 años. Yo que crecí... ¿Desde que Perón se hizo cargo del poder? Bueno, y de antes también. Y de antes, ¿no? Porque esto me lo contó mi abuelo, mi abuelo que nació en 1917. Él me contó que donde él vivía, en la zona que él vivía, en la periferia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, allí ibas a votar y te encontrabas con uno que decía, ¿dónde vas? Voy a votar. Los papeles. Al rato aparecía y dice, ya votaste. Esto ocurría allí. Esto no es que me lo leí en algún sitio. Esto me lo contó mi abuelo de primera mano. Entonces, la corrupción en Argentina es algo endémico. Ahora, para que nos demos cuenta, ayer un decreto del presidente Milley deshizo lo que es la FIP, el equivalente a la agencia tributaria aquí en España. ¿Eso qué significa? Que cerró esa agencia y creó otra que lo que va a hacer primero es lo que él, con su ideal político, quiere es menos impuestos y más facilidades para que la gente tenga posibilidad de emprender. Evidentemente, si hay menos donde pillar, va a haber menos corrupción. Exacto. Y por otro lado, se va a desprender, va a echar el 32 o 34% de los funcionarios de la FIP, de esa antigua agencia tributaria. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de ellos habían ingresado, a partir del 2020, en plena pandemia, el gobierno los hizo ingresar sin necesidad, solamente por el hecho de tener clientelismo político. Porque así como sucedió ahí, sucedió en otras instituciones y en otros sitios. Y sabía que había personas en la FIP sin llegar a cargos de directores que cobraban ocho veces más que un ministro. Entonces, vemos esa corrupción, decíamos, yo me lucro con la corrupción directamente, con un negociado, con algo, pero indirectamente, a través de mantenerme en el poder, tener contentos a los míos para que me sigan votando, y repartir total, el dinero, como es que dijo una ministra, el dinero público no es de nadie. Ya. Y que le digan al contribuyente que tiene que pagar si no es de alguien. Exacto. Entonces, vemos que la corrupción va en esos dos sentidos y que está expandido en casi toda Latinoamérica, o Iberoamérica, como se le llama. Y también está, porque, bueno, no hemos hablado de otros países, ¿no? Sí, sí. Pero podemos extender, pero hemos empezado ahí porque han surgido esas noticias y, de hecho, sorprendió otra intervención del presidente Milley hablando del fallecimiento del que estaba de ministro de Sanidad en Argentina durante la pandemia. Sí, anterior a su gobierno, ¿no? El gobierno anterior. Y lo catalogó con epítetos muy gruesos, de miserable para arriba. ¿Por qué? Y dijo algo, que es, generalmente, los seres humanos tendemos a a ser buena a la persona que murió. Por el hecho, parece que, bueno, si murió, nos olvidamos de todo lo malo que es. Sí, hay un refrán que dice que muerto el burro se va a dar el rabo. Sí, bien, y Milley no quiso hacer eso y le dedicó unos epítetos muy gruesos, unas formas muy gruesas y puede ser groseras, pero no le quitó hierro porque él acusa de que Argentina sufrió durante la pandemia digamos, la forma, la peor forma de conducir la pandemia en todos lados porque él dice, él como economista seguía mucho por las matemáticas y dice que por la proporción de gente, o sea, hace un cálculo matemático de cuánta gente murió en el mundo, la proporción de muertos en función de la cantidad de población, entonces da un ratio y que Argentina estaba muy por encima de ese ratio, tuvo más de 130.000 muertes, cuando el ratio le tendría que haber dado medianamente bueno 30.000. Con lo cual califica como 100.000 muertos por causa de la gestión del gobierno, esto es, vamos, estuvieron con Videla, con los generales de la, del, del, esto, de militar, ¿no? Sí, 30.000 desaparecidos fueron, con una población de 25 millones de habitantes mientras ahora estamos hablando 46, 47 millones de habitantes. Sí, que, que los delitos de lesa humanidad se multiplican por, vamos a ver, no, no por utilizar las armas sino utilizar un arma biológica para, voluntaria o involuntariamente sus decisiones han llevado al, al fallecimiento según el presidente de, de la República Argentina de más de 100.000 argentinos. Hablábamos de la corrupción en América, alguno puede decir, es que somos los únicos corruptos. Bueno, el Parlamento Europeo es que nos borran la, la memoria con nuevas cosas de lo que ha pasado en la anterior legislatura, es decir, ahora está iniciándose la nueva, ya, ya están los nuevos diputados pero recordemos que todavía en la Unión Europea los miembros del Consejo de Europa que son los ministros de las diferentes áreas que son colocados por los países todavía no han tomado posesión los, los comisarios, ¿no? Pero en la anterior legislatura que son legislaturas de cinco años saltó una una rama de corrupción en base principalmente a diputados del Partido Socialista que, curioso, ¿no? Si analizamos a estos que han pasado que hemos nombrado antes también están en la misma línea y de hecho algo que a mí me llamó mucho la atención es que la policía belga detuvo a diputados fue famosa una diputada griega que había recibido un soborno de parte del gobierno italiano de marruecos y entonces claro todo el mundo se preguntaba ¿cómo puede ser que marruecos pueda ser lo que quiere con la pesca con la agricultura? Y claro puede ser porque porque hubo corruptos que aceptaron sobornos para ese tipo de cosas dentro del seno europeo Sí es decir que en todos los sitios se cuecen a base y bueno quizá entremos en España y veremos también el tema pero es importante ver cómo hay una corrupción generalizada que dicen los políticos son corruptos los políticos son el fruto de una sociedad que los levanta y que los elige de una manera o de otra a lo mejor de una manera corrupta como decía esto antes en Argentina pero hay tantos tantas noticias también en cuanto a las elecciones que son amañadas en muchos sitios no olvidemos Venezuela por cierto en Venezuela ha saltado también otra noticia ministro de energía que hace tres días que lo destituyen y al cuarto día entra un preso no sabemos si es por un tema económico o si es por un tema político o las dos cosas es decir que no ha repartido no ha pagado el canon correspondiente a quien está más arriba y entonces se lo han cargado es posible eso le sucede pero ahora tú hablabas de eso y y resulta que hay un tema y es que precisamente tú dijiste lamentablemente lo que hemos visto de corrupción lo que hemos hablado es de un de un cierto pensamiento político no quiere decir que el otro está exento no por favor que aquí en España lo hemos visto y en otros sitios pero lo que sí que precisamente esta gente es la que todo lo que el sistema moral judío cristiano levantó en occidente son los que quieren a través de sus leyes demolerlo entonces donde no hay moral hay es un campo más propicio para la corrupción fíjate podemos hablar de más noticias en América Latina acaba de tomar posesión de su cargo la nueva presidenta de México lo primero que ha ocurrido en el país es que ha aumentado la violencia de una forma exponencial los cárteles se se envalentonan ante la apertura de terreno donde pueden trabajar impunemente eso es lo que está ocurriendo claro ese es el fruto de los saumerios de haber presentado el poder en México a los espíritus familiares etcétera dando espalda a Dios y esos mismos espíritus retroalimentan este tipo de situaciones y estamos viendo como México en pocos días ya está en una cuesta bajo de generación brutal es decir ha sido algo puntualmente el punto de inflexión de la situación es el cambio de gobierno aunque recordemos que es de la misma cuerda pero digamos que dio una vuelta más en la espiral descendente lamentablemente pero volviendo al tema moral es que precisamente el desapego moral a la verdad el desapego a ciertos principios porque antes estaba el principio de que el principio de cristiano que lo que hago tengo que rendir cuenta a Dios más o menos el famoso Dios te castigará estaba en la conciencia colectiva y entonces todo el mundo sabía que en la medida que haga algo malo un día iba a tener que rendir cuenta aunque yo soy muy contrario a ese pensamiento Dios no necesita castigar al que hace las cosas mal porque el castigo está en el mismo hecho hay un texto bíblico que dice el que teme en el temor está el castigo el que miente en la mentira está el castigo pero digamos a lo que voy yo que socialmente porque tendríamos que entrar en un tema teológico lo otro es pedagogía todo pecado tiene unas consecuencias no solamente futuras cuando te mueras y te presentes delante de Dios al momento siguiente cuando tú metes el pie en un agujero te hace daño en el pie a no ser que termine rompiéndote un hueso pero el hecho de meter el pie en un sitio que no debes de meter tiene consecuencias ya entonces al perderse eso digamos año tras año ley tras ley porque si uno ve el principio de Hegel que hablaba del relativismo que decía se ponía una tesis a la cual se le anteponía una antítesis y de la negociación o consenso salía una nueva tesis entonces pero la cosa no queda ahí porque esa nueva tesis se le antepone otra antítesis con lo cual va degenerando va degenerando cada vez más entonces vemos como se ha degenerado cada vez más y hoy vemos que los políticos mienten sin ningún remordimiento y sin ningún temor a la hemeroteca que los deja desnudos pero si no tienen vergüenza les da igual claro porque es parte de la degeneración ¿cuál es el problema dicen los políticos? el problema es la justicia que ahí es donde entonces ¿qué hacemos? colonizamos la justicia cambiemos las leyes para que nos mejoren la situación y cuando una ley es corrupta corrompe a la sociedad cuando una ayer alguien me preguntó por los diez mandamientos porque dice no Dios pone leyes obliga dice no yo tuve una experiencia personal con respecto a los diez mandamientos que yo culturalmente los había entendido como tales y cuando me puse a profundizar por una causa estuve profundizando en los diez mandamientos cuando llegué al tercero ya llegué a la conclusión de que eso de mandamientos nada lo que Dios le da a Moisés en el monte es la sabiduría de Dios para el ser humano pero la religión siempre tiene que poner la espada o el palo como no hagas esto lo que dice el señor a Moisés es decir si hicieres estas cosas te irá bien es el consejo el puro consejo de la sabiduría de Dios para el hombre para que ande por el camino más sabio y mejor para su vida pues eso le dice no envidies no mates no tal todas estas cosas pero dices si tú actúas de esta manera te va a ir bien honra a tu padre y a tu madre porque serás de larga vida sobre la tierra es decir cada aunque dice que es el primer mandamiento con promesa cada uno de los diez escritos del decálogo son la pura sabiduría de Dios para el hombre vuelvo a decir la religión viene a meter miedo si no haces Dios te va a castigar no no es que en el momento en que tomas una decisión equivocada ya el castigo cae sobre ti y ese es el gran engaño del diablo la serpiente diciéndole a Eva no va a pasar nada claro no en el momento en que comieron ya pasó ya hubo una consecuencia siempre que hacemos algo que está fuera de la sabiduría de lo correcto eso tiene unas consecuencias en la vida y eso es lo que quieren evitar que la gente entienda y ese es el gran reto de 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 la iglesia decías de la cultura judeocristiana decir mire si hacemos las cosas bien las cosas van a ir bien si hacemos las cosas mal las cosas van a ir mal y si aumenta la corrupción la sociedad va a estar mucho peor que antes lo que hay que buscar es personas honestas y dignas que puedan dirigir a la a la humanidad o a la sociedad hacia la honradez y la dignidad no lo contrario no 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 todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor pero eso se esa es la función también de la iglesia evidentemente sal y luz entonces la sal es para darle sabor y preservar la corrupción y la luz para iluminar entonces como iglesia lo que tenemos que hacer es eso yo sé que hay gente que de repente no entiende y yo voy a si me das e intentar explicarlo hace unos años así como tú tuviste esa cosa personal con los mandamientos yo lo tuve con este texto que cuando el señor dice cuando lo agarró a los judíos tradicionalistas le dijo con vuestras tradiciones invalidez el mandamiento no que el mandamiento pierda validez sino que le están quitando la esencia si lo mismo la antítesis la antítesis entonces porque porque para ellos era más importante sus tradiciones que lo que dice el señor en verdad y a veces en la iglesia pasa que dentro de los creyentes es más importante mi tradición política mi tradición teológica también teológica teológica y que es lo que dice la palabra de Dios y aquí estás diciendo cosas muy importantes como por ejemplo que tenemos que transmitir como iglesia no perder los valores de la verdad de la piedad de 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 hacer lo correcto de hacerlo bueno no engañar no mentir no entonces tenemos que transmitir y exigir en este caso a los que votemos ese tipo de cosas fíjate en Galatas dice no nos cansemos de hacer bien es decir de hacer las cosas bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos es decir que si hacemos las cosas bien eso va a tener unas consecuencias si plantamos en justicia si actuamos en verdad eso va a tener unas consecuencias y esa es la gran batalla y es de alguna forma la línea didáctica que debe haber en cualquier cristiano no decir bueno tú como eres mi amigo o eres parte de mi familia bueno yo a ti te consiento al que menos al que está más cerca porque que sea más puro porque así va va a tener un desarrollo más bendito en su vida bien llevamos media hora hablando de corrupción sí pero también qué deberíamos hacer como iglesia para frenar la corrupción luego veo por cambiar de rubro veo algo que está ocurriendo en el sur de Europa recordemos Rusia la guerra con Ucrania Mondavia que está ahí en medio que han tenido ahora unas elecciones y luego un referéndum para ver qué quieren hacer Moldavia es un país pequeño y pobre quizá de los más pobres que hay en Europa que está entre Rumanía y Ucrania bueno rodeado por Rumanía y Ucrania y bueno iba a decir con el mar negro pero no tiene salida al mar negro y también este es un lugar prorruso y que no sé si en Moldavia está Transnitria que es en una esquina que es otro sitio similar al Donbass en Ucrania donde cuando fue la Unión Soviética hizo un trasvase de gente de un sitio a otro entonces por eso tanto en el Donbass en Ucrania que es el sitio por supuestamente donde viene la guerra y Transnitria son lugares que si bien pertenecen a un país pero socialmente mentalmente en el corazón son prorrusos ¿por qué? porque fueron familias rusas traídas de otro sitio y trasplantadas ahí son decisiones políticas del siglo XIX que ahora tienen las consecuencias en el siglo XX también pero a lo que yo quería entrar es a esas porque Moldavia déjenle tranquilo yo sé que es un país muy pobre hace no hace mucho creo que hace dos años yo tuve la oportunidad de viajar a Italia y a Croacia y unos hermanos españoles de una asociación bomberos policías tal me pidieron a ver si podía echar una mano porque había en un en un cuerpo de bomberos en Italia que donaban los trajes y cosas que ya para ellos les quedaba obsoleto para un cuerpo de bomberos en Moldavia y tuvimos la oportunidad de hacer la gestión incluso bueno pudo llegar hasta Moldavia ese cargamento y podemos ayudar en ese tema porque los bomberos en Moldavia no tenían ni siquiera la ropa de protección necesaria para enfrentar los incendios porque no hay dinero es un país muy pobre y ahora está el foco puesto ahí y los intereses de los occidentales es decir recordemos que la Unión Europea ha metido ha metido mano en Polonia ha intentado controlar Hungría en Rumanía están ahí a ver por donde porque son son países estratégicos recordemos la situación en Eslovaquia que intentaron matar al presidente que otra de las cosas que se tapó pero bueno gracias a Dios el hombre ha salido adelante sigue en su puesto y está habiendo es decir una reacción contraria a la que esperaban esos y la intención de ciertos poderes fácticos en Europa en Europa occidental y la acción de Rusia y sus adereles es decir Bielorrusia etcétera de pelear en ese terreno que es Moldavia y hay que ver porque ya está el tema de Ucrania eso está estancado eso ya está amortizado políticamente ya no le interesa prácticamente a nadie y están esperando a las elecciones de Estados Unidos para ver qué se hace Zelensky hace poco se dio una vuelta por esos países de Europa y diciendo que ya tenemos ganado la guerra contra Rusia si nos dan un poquito de apoyo más ayer salía la noticia de que Ucrania 60.000 ucranianos que desertaron que están en juicios en Ucrania en tiempo de guerra una deserción es pena de muerte es decir el propio país va no sé si lo harán al final pero hay ese intento de ejecución de sus propios soldados en fin todas estas cosas cada mes hay dos o tres ministros del gobierno ucraniano que son destituidos por corrupción es decir ahí también hay una situación muy corrupta muy oscura alrededor pero dices ¿por qué ahora se centran en Moldavia? que por cierto Moldavia hacen referéndum y sale por lo mínimo pero ganador la búsqueda de la inserción en la Unión Europea Moldavia no va a entrar en la Unión Europea casi en todo el siglo vamos si hay posibilidades a lo mejor es el siglo XXII porque no cumple con los requisitos necesarios para estar en la Unión Europea pero estamos en esa en esa historia revolver el ambiente alrededor de allá la OTAN abre un nuevo centro logístico no sé en qué país concretamente pero justo en la frontera con Rusia calentando el ambiente calentando el ambiente calentando el ambiente volvemos al tema hay intereses en que haya una situación de guerra alrededor bueno hablamos de que la venta de armas es uno de los negocios más grandes entonces Europa se ha dado cuenta que estaba mal pertrechado con muy baja inversión y entonces esto lo que está produciendo es que hay países que están volviendo al servicio militar hay países que están Alemania ahora mismo ha firmado un convenio con Turquía para el ensamblamiento de los euroflyers se haga en Turquía dice estamos locos es miembro de la OTAN sí pero es es un miembro de la OTAN a desconfiar sí estamos locos perdidos esos intereses por cierto del otro lado del oriente nos encontramos con que Corea del Norte se está envalentonando influido o enchufado por China y el otro día lo que hicieron fue bombardear los puentes internacionales que unían Corea del Norte con Corea del Sur fue diciendo corto toda relación toda posibilidad de comunicación recordemos que hay familias que han sido divididas sí que quedaron en un u otro lado y había el tiempo anterior bueno en el tiempo en el que Trump estaba de presidente en Estados Unidos consiguieron que dieran permiso a personas del norte para visitar el sur creo que fue al revés a personas del sur para visitar el norte porque si los del norte van al sur no vuelven a no ser que les digan usted va pero si no vuelve matamos a su mujer a sus hijos tal bueno entonces ahora han roto por ahí y han mandado tropas suyas a participar en la guerra de Ucrania juntamente con los rusos diciendo que nos interesa que nuestros soldados tengan una actividad de guerra efectiva porque si estamos jugando a la guerra en nuestro territorio sin tener un enemigo es decir jugando al enemigo ficticio pues es más difícil de prepararse que yendo a una guerra real eso es lo que la excusa que han puesto pero se están encendiendo y recordemos que China está haciendo maniobras militares frente a Taiwán para le está diciendo a Taiwán mira no te comemos porque no queremos yo creo que están están jugando al gato y al ratón pero a calentar el ambiente a calentar el ambiente a ver de por donde salta quien pierde los nervios este y da la excusa a China para atacar y yo creo que están haciendo eso creo que la semana pasada hemos hablado de que ellos están viendo que el policía del mundo que fue Estados Unidos guste o no estemos de acuerdo o no pero fue el que mantenía en cierta manera el equilibrio cierto equilibrio y cierta paz con ciertos personajes entonces que está perdiendo fuelle y que por otro lado digamos que son muchos focos que se le están abriendo porque por un lado la guerra de Ucrania por otro lado la situación de Israel y por otro lado con Irán y por otro lado la situación en Oriente entonces son muchos frentes abiertos para que Estados Unidos pueda después de de ver lo que se vivió en Afganistán y en Irak pueda intervenir efectivamente ¿no? y con el crecimiento bélico que ha tenido China es complicado no sé yo creo que China está viendo sabe que en el momento que haga eso se le paraliza el motor económico pero también afecta al resto del mundo claro si alguien ayer un analista decía el gran problema que tiene China es que la mayor deuda mundial que hay la tiene China con Estados Unidos es decir igual que de España se llevaban contenedores llenos de billetes de 500 euros para China de Estados Unidos han ido miles y miles de millones de dólares que están en las en las bodegas chinas pero que si el dólar pierde su valor ellos pierden la gran parte del valor que tienen acumulado del papel americano entonces a China tampoco le interesa que que el dólar caiga porque le supone un perjuicio económico importante entonces están en esas situaciones hablabas del conflicto de Israel del que no hemos tratado hoy absolutamente para nada pero que curioso que Israel tiene planes estratégicos avanzados que que los proponen para no usarlos para no para no llevarlos adelante salvo que haga falta entonces tienen diferentes estrategias y ha habido ciudadanos americanos que han que serán del servicio secreto seguramente conocido como la CIA que han sacado a luz planes que Israel tenía con respecto a Irán evidentemente Israel tiene planes con respecto a Irán y se ha demostrado cuando explosionó la bomba con aquel dirigente de Hamas que llevaba no sé si 20 años el tema preparado y en el momento oportuno se se dio la orden de que de que estallara aquello y Netanyahu dijo señores dirigentes del estado islámico de Irán que sepan que no hay un lugar en todo Irán que se puedan esconder de la influencia israelí es decir Irán está absolutamente controlado por Israel de años atrás es decir hay un montón de estrategias que Israel no quiere utilizar pero que están montadas y eso que Irán tiene su ejército regular pero después tiene como un ejército paralelo más cerrado más selecto que la guardia revolucionaria y que a su vez tiene círculos concéntricos que es muy difícil llegar a ciertos niveles pero así y todo Israel ha demostrado que verdaderamente ellos son conscientes de que Irán desde siempre quiere la destrucción de Israel entonces Irán tiene conciencia de que Israel puede destruir Irán con lo cual hay un equilibrio de fuerzas que se sacan las uñas y los dientes pero que saben lo que pasaba en la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia yo te puedo insultar puedo ladrar pero no te voy a atacar porque pierdo yo pierdes tú y pierdo yo perdemos los dos entonces en esa en esa vigilancia mutua hay también un estatus quo claro pero con la ahí hay una diferencia y creo que es que son conscientes en el Estado de Israel que los que están alrededor prácticamente todos los que están a su alrededor quieren la destrucción del Estado de Israel entonces ellos están vigilando pero soy consciente de que me quieren destruir aquí no estoy yo no estoy jugando por un pedacito de terreno no vamos a ver sí y no Qatar Arabia Saudita bueno los países de de la de la de la península arábica Emiratos Árabes si salvo Yemen bien ellos saben ellos querrían la destrucción de Israel pero ellos saben que Israel es el muro de contención para que Irán no se los coma así que la supervivencia de ellos también depende de que Israel esté ahí entonces por eso empezaron a hacer sus pactos entonces ese 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 equilibrio les beneficia a todos ellos por sus negocios petroleros etcétera etcétera y y están ahí en ese status quo en el que sí algunos dirigentes de jamás habían ido a Qatar no sé qué no sé cuántos pero pero no me quites a Israel del medio porque si no viene el el gran rey persa y nos arrasa porque Israel no solamente es contención para Occidente sino también para para los países árabes moderados vamos a decir que son bueno los chií con los suní contra los chií ahora el tema de Israel ya con respecto a la OEA porque está teniendo un pulso directo con respecto con las Naciones Unidas perdón está teniendo un pulso directo es porque las Naciones Unidas se ha mostrado inútil inútil 100% en ser veraz y defender Israel es el centro mundial de la corrupción donde de hecho cuando hay gente corrupta en los diferentes países que ya queda muy en claro su corrupción ¿dónde terminan? ¿en la ONU? sí, sí ¿de aquí se han enviado algún ex ministro para allí? sí, sí y ex ministra y ex ministra o ministre como quieran decirlo pero desde el momento en que van a entrar a Yasser Arafat el antiguo dirigente de la organización Liberación Palestina con un arma amenazar a Israel en el atril principal de la ONU ya ahí en la asamblea general en la asamblea general ahí perdió toda credibilidad bueno y en el ¿cómo es? en el comité de seguridad en el también sí gente de tal que ha puesto la pistola encima de la mesa dice oiga perdone guarde las formas por lo menos que va no guardan las formas ni siquiera las formas es el hecho de dejarlo a ti si entras en un aeropuerto o en una oficina pública puedes entrar con una pistola ¿no? lo de los que quizás a partir del del 11 de septiembre del 2001 se popularizó lo de los arcos eso con y pasar por los arcos y que te revisen los escáner los escáner pero en Estados Unidos estaba desde mucho antes y en las Naciones Unidas también y sin embargo ya Serrafat pudo ir y hacer esa de macarra por la vida hacer eso y se lo permitieron porque hay ciertos dirigentes que no pasan por los arcos van directamente lo mismo que yo he visto en el Congreso de los Diputados en España que los diputados no pasan por los arcos de seguridad entonces puede darse el caso que creo que ya se dio en alguna ocasión anteriormente que haya algún diputado que vaya armado es más sus escoltas van armados si entran bueno una escolta tiene su lógica no dentro de un lugar así no porque no tendría porque hay un servicio de seguridad propio del lugar entonces no tendrían que entrar con sus armas a los sitios y entran por la puerta ancha Ramón aquí en el Congreso de los Diputados aquí han encontrado rastros de cocaína en los baños que utilizan sus señorías claro y en tantos otros lugares y lo que hablábamos de la corrupción yo es que por no calentar demasiado el ambiente en España nos encontramos el domingo hubo una manifestación en Madrid dicen unos que eran 25.000 y otros 400.000 bueno hay una pequeña diferencia de de medición y daría lo mismo en realidad resulta que está habiendo un ambiente creciente diciendo tenemos un presidente que es corrupto eso es lo que están diciendo esas personas que salieron allí y algunos están llegando al hartazgo de una sociedad que dice ya está bien hasta aquí hemos llegado como aquello del Prestige bueno yo no estaba aquí en España nunca más nunca más decían los gallegos eso es que podamos ver tiempos en los que los corruptos vayan el otro día en el Congreso los ministros jugando con una lista de juicios por corrupción del PP y sacaban la lista y leían la lista en lugar de contestar a aquello que les preguntaban como diciendo tú más tú más tú más tú más que digamos que el PP esa lista se la ganó a pulso y por lo cual fueron condenados y por lo cual perdieron en una moción de censura y siguen perdiendo las elecciones esa moción de censura fue por algo puntual que era falso que luego se demostró que no había nada detrás y en realidad los ha habido otros casos pero no ese concreto en realidad lo único que pudieron conseguir en ese en ese caso fue condenar a dos entidades locales a dos bueno entidades que pertenecen al PP de dos municipios que utilizaron recursos que no correspondían en su campaña electoral en dos sitios es decir que fueron unas cosas mínimas que a cualquiera se le puede escapar porque en todos los sitios se cuecen habas y siempre hay algún alguna oveja negra dentro del rebaño pero era un problema de cultura dentro del PP también que dices bueno como no voy a ayudar a mis amigos que perdón cuando uno está elegido por el pueblo para un sitio ya no hay amigos ya no hay amigos no tiene que haber amigos sino que hay una norma establecida dice si tú eres mi amigo yo te puedo decir que ha salido la convocatoria que pases por la convocatoria que van a ser unos técnicos los que valoren tu proyecto y que salga quien corresponda no me metas en el lío porque yo estoy ocupando un cargo político y tengo que ser neutral con respecto a estas cosas algo que hay mucha cultura hoy en día en bueno en algunos políticos de decir no no yo no puedo entrar en esas cosas y eso es bueno que vaya habiendo un cambio de mentalidad en ese aspecto esa es la famosa regeneración que se espera entonces dice no mira yo he sido elegido para cumplir con una responsabilidad de administrar los recursos de todos para beneficio de todos cuando alguien se presenta a unas elecciones es lo que tiene que pensar que debe hacer y entonces en esa honestidad poder ser alabado porque hizo las cosas bien hablabais antes hablabas antes de Milley es lo que él está procurando hacer en Argentina y ojo dentro de su equipo se va a encontrar con gente que va a intentar aprovechar la ocasión ya hubo gente que al no hacer las cosas bajo los parámetros que él quiso a un ministro se los quitó de encima claro no mire ya pero es que los demás se llevaron más no aquí nadie se va a llevar nada porque estamos tocando el sagrado depósito de nuestros compatriotas que nos han dado la labor de administrar bien lo que ellos han puesto en nuestras manos que bueno tener manos limpias hay un una asociación en España que se llama bueno sindicato manos limpias que fue atacado vilmente por corrupción y luego todos los juicios que ha tenido han salido limpio y ahí está otra vez volviendo a ocupar el lugar que le correspondía pero lo han tenido que hallar cuatro años pero qué bueno que haya gente con manos limpias diciendo mira yo no me quedo con nada ni siquiera entre las uñas me limpio y vivo en limpieza y qué bueno que en el congreso de los diputados pueda haber gente que tenga el honor de decir mire yo tengo manos limpias y dice no pero es que tu cuñado tal no sé qué no perdona yo tengo manos limpias a mí no me podéis pillar por ningún sitio fíjate el albise lo poco que ha durado sin que le encuentren algo ahora se va a aprovechar de su inmunidad para seguir coleando va a seguir denunciando y sacando cosas que en muchos casos se podrá demostrar que son verdad sí pero él también está tan prengado como los demás parte de su credibilidad ha quedado en el predicho pero cuando ha habido otros que intentan meterles toda la basura que pueden y no lo consiguen digo hay personas que viven con manos limpias pues si no se los habrían cargado ya y están ahí y qué bueno que haya personas decentes que actúen lo más limpio posible en un mundo corrupto hay un texto en la biblia que dice que se esluminar es en medio de un mundo de tinieblas y el tema es que si yo sé si yo sé fehacientemente que alguien es corrupto o que miente y lo voto estoy apoyando esa actitud me hago cómplice que eso es lo que mira no es cuestión de derecho o izquierda a quien apoyo o apología de alguien es cuestión de que me estoy comprometiendo con Dios espiritualmente no y luego cómo voy a poner a la zorra a cuidar de las gallinas se las comerá esa es la realidad y si yo voto a alguien que es corrupto él va a actuar en su naturaleza como el escorpión y la rana es mi naturaleza le pica a la rana y se mueren los dos es que es mi naturaleza entonces cuando hay alguien que es corrupto y tú le sigues eligiendo esa corrupción va a seguir creciendo porque dice si sabes que soy corrupto y me pones ahí ¿qué quieres que haga? el escorpión ¿qué quieres que haga? es mi naturaleza yo voy a actuar de esa manera descalificado para poder ir adelante ya pero es que no hay nadie bueno no esta sociedad tiene que tener personas dignas capaces de ocupar esos lugares sin mancharse y cuando hay un príncipe creo que hay un proverbio que dice eso honesto el pueblo lo va a lavar porque las consecuencias van a estar en que las infraestructuras van a estar al día actualizadas porque todo el dinero que no se llevan los ladrones está en el sitio que corresponde hablando de infraestructuras no hemos hablado de los trenes en España por eso por eso he dicho lo de infraestructuras el dinero que se tenía que usar en sanidad está para usarlo en sanidad ¿por qué? porque no se lo llevan para otro sitio las carreteras están en buenas condiciones ¿por qué? porque el dinero que se tenía que utilizar en carreteras que por cierto cada vez que tú llenas tu depósito hay una parte de los impuestos que se supone que eran para arreglar las carreteras entonces no hay excusa lo usan para otra cosa etcétera etcétera y no gasten el dinero para lo que es no que si tal es que las los presupuestos generales del estado no perdone esto se está pagando para esto úsenlo para lo que es y verán como hay recursos suficientes es como el agua España tiene suficientes recursos hídricos pero no interesa interesa que el agua del Ebro se vaya al Mediterráneo que el Duero acabe en Portugal que el Tajo también que el Guadiana acabe ahí en el Atlántico y que donde había presas o represas para retener el agua se rompan para que este país sea un país de sequía y dice ¿y cuál es el interés? pues cuando estéis vais a hacer lo que os digamos porque la sequía lleva a que la gente sea esclava del que tiene el agua control en fin y seguimos mirando tantas y tantas cosas se nos acabó el tiempo vamos a terminar con una oración yo no sé ya por qué orar te pones a orar y dices señor tenemos que estar todo el día orando porque las cosas cada vez están peor Dios responde Jesús dijo delante de la tumba de Lázaro padre yo sé que tú me escuchas y qué bueno que podamos terminar orando Carlos por favor nos puedes dirigir en oración señor en esta hora después de toda esta charla señor queremos pedirte perdón por la corrupción como estamos en España te pedimos por la corrupción de España señor por los corruptos por las veces que directa o indirectamente les hemos apoyado y te pedimos señor que nos libres de la corrupción y de los corruptos señor no importa derecha o izquierda la corrupción en cualquier instancia en la política en la justicia en la economía en los sindicatos en cualquiera de sus maneras quita la señor de esta tierra quita esa maldición que es la corrupción y la mentira de esta tierra y bendice esta maravillosa tierra que es España padre en el nombre de Jesús amén y al resto del mundo que también necesita y gracias Carlos por este tiempo un placer por tus reflexiones y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas sus familias sus trabajos que Dios les bendiga y bendiga y bendiga